En estos días firmamos un convenio de capacitación y de cooperación con la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, donde se va a trabajar durante todo este año en la conformación de un índice de precios al consumidor propio, que va a medir la evolución del índice de precios de la inflación provincial y el cálculo del Producto Bruto Geográfico, el indicador de actividad económico más importante, que mide el valor monetario de toda la producción de los bienes y servicios de la economía de una región, en este caso en nuestra provincia, en un año determinado. Es decir, que nosotros vamos a trabajar durante todo este año con la CEPAL para que se concluya ese trabajo que va, en el caso del Producto Bruto, va del 2003 al 2015 y en el caso de la inflación va a ser para este año, donde ellos nos dejan la metodología para que a partir del año que viene, mes a mes, nosotros calculemos nuestro propio índice de precios y anualmente tengamos nuestro Producto Bruto Geográfico, que en la provincia no se calculaba desde el año 2006. Entonces estábamos bastante atrasados con eso y nos va a servir muchísimo para la toma de decisiones en cuanto a política económica que estamos hablando y la inflación provincial también es un indicador muy importante que va a servir para la toma de decisiones para la propia gobernadora con todo lo que eso implica. Desde la subsecretaría se está disponiendo ya de lo que sería el recurso humano que va a estar abocado a este trabajo. Exactamente, hemos conformado un equipo con técnicos de la subsecretaría y de la dirección de estadísticas y censos que depende de la subsecretaría que ya estamos trabajando en forma coordinada con los técnicos de la CEPAL. hemos comenzado hace un par de semanas, el director en Argentina de la CEPAL va a venir en los próximos días a rubricar este convenio, pero ya estamos trabajando al respecto. Gracias. 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 Gracias.